Bueno, pues hola Wendy, Jessica estás de fondo y Marian, ¿cómo estáis? Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, se acercan, estamos ya inmersos en fechas de celebraciones, entonces los humanos tenemos mucha manía de tirar de petardos, para que se nos escuche bien, para celebrarlo todo, sin darnos cuenta de las consecuencias que tiene esto en los animales. Sí, desgraciadamente hay unas consecuencias, a mí me parece fabuloso que la gente queramos divertirnos, pero es verdad que hay una parte mala que todos conocemos, los que tenemos animales, que es, ¿qué les ocurre a los perros cuando tiran todos esos petardos? ¿Qué consecuencias puede tener ese fuerte ruido de petardos, cohetes, etcétera, todo lo que se nos ocurra relacionado con la pirotecnia en estos animales? Claro, lo primero es tener en cuenta que para ellos tienen una audición mucho más alta que nosotros, con lo cual es como si tú estás en tu casa tranquilamente y te tiran un petardo dentro de tu casa, esa sensación te da pánico y nos daría pánico a cualquiera, pues a ellos también, les ocurre cuando les sacamos de paseo, pero cuando están dentro de casa y empiezan a sonar tanto, tanto los petardos, se asustan muchísimo, pero es que es normal, nosotros lo oímos más de lejos, pero es que para ellos es como si estuviera incluso dentro de casa, entonces lo que les ocurre es que crea un estado de ansiedad, de nerviosismo muy, muy alto, y eso les produce una ansiedad que puede durar horas, que puede durar días, y pueden estar días sin comer, nerviosos, tenemos muchos perrines que se escapan, cuando viene un petardo, echan a correr y no les localiza el dueño, abandonos, pero no abandonos porque el dueño quiera, sino porque se pierden los perros, pero también les produce muchísima ansiedad dentro de casa, los dueños que tenemos animales que se estresan, les ves auténtico pánico, pánico, terror, empiezan a tiritar, y aunque ya no haya petardos en ese momento, siguen tiritando y siguen con muchísimo miedo, y eso no es que un poquito de miedo tengan, es que es auténtico pánico durante horas, entonces, bueno, siempre hacemos un llamamiento desde la clínica para intentar que esto vaya un poco a menos, porque el que unos lo pasen bien no quiere decir que todos los perros en una ciudad o muchos perrines estén horas pasándolo tan mal. Hablas un poco de esos síntomas, o sea, la ansiedad que se deriva, pues en otros síntomas lógicamente físicos, también me imagino que pueden llegar a vomitar, ¿no? Sí, el problema también lo tenemos con perros que son cardiópatas, por ejemplo, tanto estado de ansiedad durante horas puede producir un agudizamiento de esa cardiopatía, y eso al día siguiente, por ejemplo, tenemos muchas urgencias en la clínica de este tipo, perros mayores con problemas de cardiopatías crónicas, con problemas de hipertensión, problemas de hipertensión pulmonar también, se descompensan tanto, que pueden o esa misma noche morir, la noche noche vieja, o al día siguiente descompensarse tanto, que necesitan hospitalización y tratamiento, y puede ser muy, muy grave. He conocido casos de perros hasta que en noche vieja se daban golpes contra la pared, del pánico intentaban huir. Entonces, cuando vemos eso, pues ves la otra cara de la moneda, entonces ya no ves tanto la diversión, sino que ves el sufrimiento de estos peques, y bueno, estaría genial ponerle un poquito de, bueno, un poquito bajar el número de petardos, sería estupendo, si pudiéramos cada año. Claro, lo ideal sería esa concienciación, y que la gente no tirásemos ningún petardo, sería estupendo. Hay ciudades ya en Europa, que de hecho ya, gracias a estos movimientos, y lo que sufren, pues personas con síndrome de Down, y los animales, pues han dejado de hacerlo. Pero bueno, en España, pues todo llegará poco a poco, pero cada vez más, hay más concienciación en este sentido. Lo que nos decías, Marían, que lo más grave que has llegado a ver, como veterinaria, es animales, perritos que se mueren, ¿no? a causa de una enfermedad congénita, y que ya, pues es el remate, ¿no? Sí, sí. Perros que salen corriendo, y les pilla un coche, perros que fallecen, pues por insuficiencias, o problemas de enfermedades cardiopulmonares, y luego ya perritos, que tuvimos un caso, se tiró por una ventana, porque entonces hay que tener mucho cuidado, en estas fechas, sí, se asustan con los petardos, de llevarlos siempre atados, de controlar un poco, cerrar bien todas las ventanas, sí, sí. Bueno, pues llamamiento, como decíamos, por supuesto, a la responsabilidad civil de cada uno, que seamos conscientes de que hay perros, y también, como decías, personas que sufren, con ese excesivo ruido, pero como no podemos controlar, lo que hace todo el mundo, como dueño de una mascota, ¿qué métodos hay un poquito, aparte de esa prevención, lógicamente, de ver que la casa está bien cerrada, ¿qué podemos hacer, para ayudarles un poco, a pasar esa noche tan dura, como puede ser la de Nochevieja, la de Reyes, etcétera? Bueno, hay cocinas un poco, nosotros siempre, a perros que se estresan mucho, les mandamos complementos alimenticios, que tienen valeriana, triptófano, que tienen proteínas, del extracto de la leche materna, que les ayuda, no son medicaciones, de hecho, no son medicamentos, pero sí complementos alimenticios, que les ayuda un poquito, a bajar ese grado de estrés. Además, hay unos collares, o hay unos sprays, o difusores, con feromonas, que les ayuda, a sentirse un poco más seguros, en el ambiente, los perros se guían por las feromonas, por el olor, y les ayuda un poco, pero es verdad que esto, no te palía un poco la noche de Nochevieja. En la noche de Nochevieja, siempre recomendamos, pasarlo con ellos, no dejarles solos, estar acompañándoles, bajar las persianas, cerrar ventanas, estar en la habitación, donde menos se acceda al exterior, una habitación interior, poner música, música tranquila, y acompañarles un poco, tampoco es, ay que pena, que pena, pero sí estar con ellos, y darles unas semanas antes, todos estos complementos, que les va a ayudar, a estar un poco más tranquilos. En algunos casos, les hemos mandado, poner un vendaje, que bueno, les explicamos aquí en la clínica, o hay vídeos también, en internet, que son vendajes, que lo que hacen, es una presión de acupuntura, en determinadas zonas, que les ayuda un poco a relajar. Lo recomendamos siempre, que el perro, no le resulte incómodo, porque si el perro está incómodo, no le va a hacer efecto, y puede resultar, algo que al perro le dé, un poco de, bueno, de tranquilidad, junto a estar con él, y a partir de ahí, poco más se puede hacer. En los casos más graves, pero eso sí que tiene que ser, siempre bajo prescripción veterinaria, hay un jarabe, que se da en las encías, que les deja sedados, relajados, pero eso hay que ver, cada caso puntual, tienen que ser casos graves, y casos que no tengan cardiopatías, y demás, en los cuales, es un sedante, se puede aplicar. Entonces, yo en los casos más graves, sí que ahora hemos tenido, varios clientes, que se llevan, el medicamento, y se lo aplican, en las encías, les explicamos, cómo hacerlo, y demás, pero al final, lo pasan mal, no podemos evitar, todo. Me imagino que todo esto, lo que nos has hablado, son avances médicos, en la medicina para animales, que se han dado, en los últimos años, que quizá hace tiempo, no tendríamos, ni siquiera, estas soluciones, cómo ha evolucionado, en ese sentido. Cada vez van saliendo, y vamos siendo más conscientes, de que nuestros perros, se estresan, hasta ese punto. Entonces, sí que es verdad, que ya tenemos, muchas cocinas, que les mandamos, que mejoran mucho, el estado de ansiedad, en ellos, y además los dueños, nos lo dicen, y lo notan, entonces es de agradecer. Y yo diría, que ya incluso, la gente empieza a concienciarse, un poco. No ya solo por los animales, sino por las personas, con síndrome de Down, que quizá ahí, somos un poco más, bueno, tenemos más capacidad, de ponernos en su lugar, pero también los animales, y cada vez, veo que los dueños, y gente con la que hablo, enseguida me pregunta, y ya veo que, todos nos damos, un poco cuenta de ello. Entonces yo creo, que lo conseguiremos poco a poco, que esto vaya menos. Has conocido dueños de mascotas, que incluso, bueno, pues se vayan a una segunda residencia, buscando un poco más, una tranquilidad, una localidad más tranquila, huyendo de las capitales igual. Exactamente. Muchos, muchos que se van al pueblo, porque allí, generalmente, se tiran menos, algo hay, pero bastante menos, que Palecia Capital, muchos. Gente que alquila caravanas, por ejemplo, para irse esa noche, con la caravana, con el perro, que tienen caravana, y se van, sí. O sea, hasta ese punto, llegas a no quererlo pasar, en tu casa, por no ver a tu animal, pasarlo tan mal, al final, ellos son uno más, de la familia. Hablabas de ese pico de trabajo, del día uno, en general, para las clínicas veterinarias, son días de más jaleo, cuando coincide con fiestas. Sí, esta noche vieja, estamos nosotras de urgencias, y sí, pues desgraciadamente, probablemente tendremos el día uno, espero que no, pero probablemente suele ser oportuno, que tengamos algún pequeño descompensado, cardiópata, o algún perrin muy estresado, que lo pase mal, a veces tienen diarreas también, tienen vómitos, porque se estresan tanto, que al día siguiente, no es ya solo que les hayan dado algo de cenar diferente, sino que solo por los petardos. Entonces, bueno, sí, urgencias solemos tener estas fechas. ¿Los perros son los animales más sensibles, a este tipo de ruidos fuertes, o también tenéis que atender a otro tipo de mascotas, con estos problemas? Bueno, los gatos ahí también se estresan bastante, conejitos, o los gatos, lo que pasa que, los gatines son animales que muestran menos, ese estado de ansiedad, se refugian en una esquina, entonces es bueno, si tenemos gatos que se estresan, dejarles, si se quieren meter en un armario, dejarles ahí, y que estén tranquilos, cerrar las persianas, poner algo de música, y dejarles tranquilos, no quererles sacar y abrazar. Entonces, tengo menos problemas de enfermedades, que se agudizan en gatos, es verdad, que tenemos menos, pero ellos también se estresan bastante, los míos en casa lo pasan fatal, pero sí que es verdad que recuperan antes, cuando ya está todo tranquilo, suelen relajarse un poquito antes, los perros son los que más lo pasan mal. Pues María, muchísimas gracias por atendernos, y bueno, pues a ver si logramos entre todos, que haya esa concienciación global. Yo creo que sí, poco a poco. Bueno Antonio, por abordar un poquito la problemática, de lo que ocurre con los petardos, las personas, los niños sobre todo con autismo, cómo sufren esos ruidos excesivos de esas celebraciones. Sí, sobre todo, ellos tienen hipersensibilidad auditiva, y sobre todo la luz, los colores, entonces, limitar de alguna manera, que se tiren tantos petardos, y si no se puede, evitar la exposición, y si no se puede evitar la exposición, poner cascos, con bloqueador del sonido, o con música, para despistarles de ese ruido. Porque ellos, esa hipersensibilidad acústica, ¿qué repercusiones tiene ellos, física o psicológicamente? O sea, ¿qué efectos puede tener? Sí, cuando pasa por ejemplo una ambulancia, a todos o una moto, a todos nos molesta, pues hay que pensar, que a ellos les llega ese ruido multiplicado por 100, entonces se ponen muy nerviosos, y les puede dar un brote. No sé si, aparte de los cascos, pues puede ser algún medicamento, o algún tipo de terapia, que pueda ayudar a afrontar, lo que puede ser un sonido tan tan fuerte, como los petardos, fuegos artificiales, etcétera. Medicamento como tal, después para tranquilizar, pero no hay nada, lo único, aislarlo, evitar la exposición, y luego los cascos, con bloqueador del sonido. Y luego, bueno, pues la responsabilidad civil, de decir, hay gente que lo está sufriendo, por favor, celebrad de otra manera, ¿no? Sí, hay fuentes de colores, hay bengalas, pero bueno, en Nochevieja, pues es muy difícil, al final. Muchas personas, o muchos de estos niños, acaban teniendo que ir a urgencias, por ejemplo, en días como eso, por esos brotes, se eleva a ese tipo de consultas, esas noches, como la noche de Nochevieja. Sí, 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 lo que tú dices, pues tienen que acabar yendo a urgencias, porque les da un brote, y tomando pastillas para tranquilizarse, y tardan un tiempo. ¿Notáis que hay un poco más de sensibilidad social, o no? Bueno, pues este año, hemos tenido, bueno, ya lleva varios años, la Feria Sin Ruido, y las administraciones hacen lo que pueden, pero al final es conciencia cívica, de concienciar a la gente de que no hace falta hacer tanto ruido para celebrar el año. No, pues que me imagino que solo las personas que lo viven cerca, o que lo conocen. Sí, familiares, amigos, y los usuarios directos, sí, al final son los que más lo tienen presente estos días, sí. Bueno, Sonia, estamos viviendo época de celebración, la gente a veces se pasa tirando petardos o fuegos artificiales, cohetes, etcétera, ¿cómo lo sufre un niño, una persona con autismo, ese ruido? Bueno, pues para empezar, yo creo que en la sociedad hay que hacer saber que este problema no es decir que es un problema leve, que ya está, no, hay que ser conscientes de que tirar petardos, cohetes, que sí que es muy bonito y es una costumbre que llevamos arriesgada desde hace mucho tiempo, pero que hay, por ejemplo, a los niños con autismo, aparte de que, bueno, personas mayores, mascotas, bebés, pero los niños con autismo tienen que entender que para ellos, al tener la hipersensibilidad acústica que tienen, ellos lo escuchan como si lo tuviesen dentro de la cabeza, para que nos hagamos la idea, entonces, claro, a ellos, aparte de asustarle, les hace mucho daño, imaginaros que os pondrían en una habitación, por poner el caso, una persona que tiene claustrofobia a las arañas, le meterían en una habitación llena de arañas, ¿no? ¿Qué te pasa? pues que al final sufres un ataque de ansiedad y ya no solamente es el ataque de ansiedad que tienen, sino que les produce la frecuencia cardíaca, son brotes, crisis de ansiedad que tardan mucho en pasar, entonces, tenemos la necesidad realmente de que se pase tan mal, de que estos niños lo pasen tan mal, yo creo que no merece la pena, sé que es bonito, yo sé que en algunos sitios hay fuegos artificiales sin sonido, que bueno, pues que en estas, en tantos avances que hay, pues que yo creo que hay que ser más empáticos y sobre todo evitar este sufrimiento que ellos tienen, ya te digo, que no solamente los niños con autismo, sino personas mayores que se asustan, bebés, los perros, no creo que hay necesidad y que bueno, pues que al final tienes que ir a urgencias, darle medicación, darles tranquilo a cines, pero esa hora que están con, con ese brote, yo recuerdo de un padre que cada vez que tiran cuetes en Echevieja se tiene que marchar al monte, o sea, es fiesta, pero es fiesta para todos y hay que, que ser un poco más empáticos. Claro, porque luego esas crisis les pueden durar incluso horas, días, o... Sí, sí, aparte que ya no solamente eso, es que esa crisis que tienen en ese momento DAU, se les puede quedar ahí y durarles, pues, semanas, meses, cada vez que oyen un pequeño ruido, saltan, o sea, que quiero decir que no estamos hablando de una broma, estamos hablando de algo que es grave, que hay que pasarlo, hay que pasarlo, las familias lo pasan muy mal porque no sabes qué hacer en ese momento. Eso te iba a decir, que es un poco también lo que hablábamos con Antonio, que no sabéis qué hacer, que si hay algún método, la experiencia os dice, me hablabas, por ejemplo, de ese padre que se tiene que ir al monte, o sea, no hay ningún método de prevenir que no les afecte el ruido, ¿no? Es simplemente aislar y buscar lugar más tranquilo. Sí, buscar sitios tranquilos, poner los cascos con música un poco más alta y alejarse, pero es que alejarse es imposible porque tampoco la gente le da igual dónde tirarles, entonces es muy complicado. Yo creo que lo más poner cascos y música relajante y estar con el niño acompañándole, o la persona con autismo, acompañar en ese momento pues tranquilizándola. Sí, tenernos entretenidos y lo que decimos, que por favor responsabilidad porque, bueno, pues no lleva a ninguna parte igual tirar un petardo, pero le estás jorobando una noche o varios días a una persona, ¿no? Claro, si es que al final yo creo que es un poco la mentalidad que, bueno, que sabemos que sí, que lo tenemos que celebrar, pero también es verdad que hay que pensar un poco cada vez más y ser más empáticos que hay gente que lo pasa muy mal y que en definitiva porque tienes un cohete no es algo que digas va a cambiar o no va a cambiar. Entonces, yo creo que esta sociedad tiene que cambiar y empezar a a que la sociedad necesita unas cosas y somos nosotros al final los que podemos cambiar eso. Sonia, que traes los calendarios que de nuevo habéis hecho calendarios solidarios, ¿no? Pensando en 2024. pues este año hemos querido un poco centrarnos en cómo se trabaja en la asociación con los profesionales y, bueno, pues invitamos a todos los palentinos a que colaboren comprando un calendario que son 6 euros y a nosotros pues nos ayuda económicamente a seguir adelante con las terapias. Muchas gracias, Sonia. Gracias a vosotros.